La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Los Santos de los Últimos Días Los Santos de los Últimos Días Hoy, cuichita ya, yo voy en Namuí en la gringo, ¿cá? Para eso que es la plata, para gastársela. No, cuichita ya, es que en Namuí en la junta, ¿cá? ¡Nos somos hermanos, Rafa! ¡Rafa! No, cuichita ya, no, cuichita ya, cuichita ya, cuichita ya, cuichita ya. ¡Mamuno es mamaya! ¡Mamuno es mamaya! ¡Suscríbete al canal!